A pocos días de la Navidad, Susy, líder de la Unión Trans en Tijuana, trabaja para evitar la discriminación en contra de otras mujeres de la comunidad. Este 2022 aumentó el número de migrantes trans que llegaron a la organización pidiendo casa, cobijo y comida. Sí, es muy difícil. Si en mi casa fue bien difícil no poder ser trans, imagínate fuera de tu casa. ¿Cómo te imaginas que va a ser? ¿Dónde vas a llegar a un lugar? Llegué aquí, me apoyaron. Tengo mucho agradecimiento, mucho, muchísimo. He fallado, fallo, fallé y me arrepiento y me he arrepentido. Vine porque en sí, pues ando en varias ciudades de la República, checando a lo que yo me dedico, que es el trabajo sexual, viendo en qué ciudad me agrada más, porque yo quisiera vivir ya en un lugar así estable, pero quiero un lugar donde haya movimiento, donde lo mío no sea tan discriminado.